El consejero de Medio Ambiente ha dado cuenta de la aprobación que se hizo ayer en pleno del nuevo reglamento de recogida de residuos municipales y de limpiezas diarias. Un reglamento necesario, necesario porque el reglamento vigente que teníamos actualmente era un reglamento que data del año 1988 y lógicamente después de, pues prácticamente estamos hablando de 32 años si no me equivoco, era necesario adaptar un nuevo reglamento y hacer un reglamento que entendíamos que era fundamental. Hassan Mojatar puso de relieve la situación de incivismo de algunas personas que provocan imágenes que la ciudadanía está viviendo constantemente. Con este reglamento de 52 artículos, 4 títulos, una disposición adicional, una disposición transitoria y dos disposiciones derogatorias y una disposición final, pues con este reglamento vamos a intentar que esta situación, revertir esta situación, como digo, para nada, para nada es aceptable. En el reglamento se marca el horario que es el de siempre, que es de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. También por parte de la consejería estamos en negociaciones y la próxima semana espero vamos a ver si lo cerramos definitivamente con la policía local, en este caso para implantar, como he dicho en alguna ocasión también anterior, algún tipo de videovigilancia a través de cámara. Gracias. Gracias.